Bienvenidos amigos nuevamente a mi canal de YouTube, soy la doctora Patitas y esta vez quiero contarles que bueno aquí en la ciudad de San Salvador hemos estado teniendo algunas lluvias, tenemos un clima súper rico y por ende pues ha habido un poquito más de congestionamiento y esta vez pues no llegué a tiempo al estudio para grabar el programa por cierto saludos para todos los que están ahí esperándome en especial para mi Fionita que ya en el próximo video estará con nosotros pues esta vez no quise dejar de enviarles esta información importante acerca de los cuidados que debemos de tener con nuestras mascotas al momento de pues pasar por una época lluviosa bueno comienzo con aves, es un tip muy importante porque de verdad puede tener complicaciones futuras y es el uso de materiales metálicos en la jaula para que ellos posen sus patitas por favor cambiémoslos, ocupemos materiales de madera porque a largo plazo las aves podrían presentar problemas como les insisto de artritis en cuanto a los gatos acordémonos que sufren de enfermedades respiratorias de forma muy frecuente y no olviden tener su vacunación al día y en el caso pues de los perritos también vuelvo a insistir con la vacunación para protección contra la bacteria borde de la bronquicéptica aplicando una vez al año su vacuna de bronchicinia, esto evitará que tenga problemas respiratorios y sobre todo en esta época lluviosa en general con las mascotas acordémonos de proporcionarles un techo adecuado para que ellos se puedan proteger durante la lluvia por favor no lo olvidemos, es una manera de amarlos y de cuidarlos mucho y bueno esto ha sido todo por ahora, espero seguir recibiendo sus mensajes, estoy muy contenta por la comunicación que mantengo con ustedes gracias por su cariño y espero verlos pronto para el próximo video en el cual ahí estará Fiona con nosotros por cierto no olviden suscribirse al canal en Youtube, Doctora Patitas, acuérdense hay un botoncito rojo a donde dice suscribirse pues ahí es donde deben dar su like o en el fanpage Doctora Patitas, espero que estemos en contacto y hasta pronto adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!